Y le gusta andar solita Un cuerpo de Barbie Acento de reina Bobos como zombies Y siempre andan tras ella Y se acabó la cuarentena Y me llamó pa' estar con ella Y como no, si está re buena Y le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Le dicen a rompecorazones Y ella quiere, quiere beber Ella quiere, quiere bailar Anda sola, solterita Y conmigo quiere rumbear Y me pide don Julio pa'l diluvio Un son esco En la toma de las decisiones No se deja llevar por las emociones Y me pide don Julio pa'l diluvio En la toma de las decisiones No se deja llevar por las emociones Y le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Le dicen a rompecorazones Oye, José Luis Ojo y Luis Darío Duque Porque ella hace lo que quiera Con quien quiera Porque anda sola, solterita Y el de la sonrisa sin límite Es nuestro odontólogo Juan Lamadrid Puro Julio Y lo bailan ando alí El gran Kevin Quintero Samir Izaza Y Néstor, Néstor García Puro Zona 7 Y en Bogotá Y en Bogotá Andrés Castillo Y en Medallos Aleje en Rola El golismo La Pantera Carbone Puro alzate Con champaña Se pierde conmigo Después de las doce Cuando le quito el pantillo Y todo doce Pa' debo decir que no me conoce Eh, eh, eh Ay, me sube y me va Nos fumamos algo que relaja A las otras le lleva ventaja Te repito que esa baby Donde apunta en casa Y si te digo que conmigo Y le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Le dicen la ropa y corazones Y ella quiere, quiere beber Ella quiere, quiere bailar Anda sola, solterita Y conmigo quiere rumbia Ah, 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 ah Y me pide Don Julio Pa'l diluvio Puso un esmo Para el estudio En la toma de las decisiones No se deja llevar por las emociones Y me pide Don Julio Pa'l diluvio En la toma de las decisiones No se deja llevar por las emociones Y le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Le dicen la rompecorazones Porque los otros son una nota Bien fuerte como el vodka El que te vuelve loca Porque los otros son una nota Bien fuerte como el vodka El que te vuelve loca Mando eso tú No se deja llevar por las emociones